Ni que yo pagara los billes en esta casa. ¡Memo, ya llegué! ¿Dónde andas? ¡Memo! Dale, aquí no salen a recibir a nadie. ¡Mi amor, nos jodimos! Conocer la vida de los famosos siempre resulta interesante, pero cuando la celebridad tiene varios dones que pone de manifiesto en diferentes áreas del arte, es mucho más interesante. Hoy exploraremos la vida del actor José Guillermo Cortines. Les saluda Simona Taveras. Bienvenidos a Explorar. Estoy feliz de compartir contigo, Memo. Gracias por abrirnos la puerta de tu hogar. Realmente, yo no le abrí la puerta, ya se metieron las dos. Ella y ella. Y se robaron mis luces y trataron de robarse mi micrófono y todo, se conocen solo. Después de realizarse como artista en diversas facetas, en su natal República Dominicana, José Guillermo Cortines decidió emigrar hace 5 años a los Estados Unidos, donde ha probado suerte. Pero soñar... Papá Dios me ha dado, gracias a Dios, el don de poder estar en el momento correcto, en el lugar indicado, con la gente precisa. Y gracias a Dios, he logrado hacer una que otra cosita. Eres un artista integral. O sea, lo haces todo, eres conductor de televisión. Yo pensé que era de dieta, lo que hice integral. Y dije eso. Además de actor, eres cantante, eres presentador de televisión, eres productor de todo un poco. Yo creo que eso se resume todo en, es dominicano el muchacho. Sí. Y la canción, ¿te acuerdas? Yo me la busco picoteando por ahí. Exactamente. Es su versatilidad, lo que también le ha permitido diversificar sus dones cuando va tras una oportunidad. Y yo siempre vendo todo. Yo voy a un... Cuando yo voy a un casting, yo le digo, mire, por cierto, yo canto, también tengo un pico aquí, por si acaso tú quieres utilizar las canciones. Si hay algún personaje que baile, también yo no tengo ningún problema en bailar. No, no, pero gracias. Gracias a Dios que todo se ha dado muy bien. Quiero regresar. Tú no puedes pedirme eso. ¿Ah, no? Lo primero que se vio en televisión de los Estados Unidos de mi trabajo fue la telenovela Trópico. Después de ahí, ¿cuál es otra fila? Trópico, después yo vine a los Estados Unidos y dice, lo dejo en tus manos, comencé con El rostro de Analia. Que fue súper éxito. Súper éxito. Yo creo que esa novela marcó el antes y el después en las telenovelas de Telemundo. Que conste que de ahí en adelante vinieron los grandes éxitos de Telemundo, como fue Masa del Diablo, en la cual tuve también. Hice una web novela con ellos que se llamó Amores de Luna. Luego me hice Sacrificio de Mujer. Luego de Sacrificio de Mujer seguí inmediatamente con Evaluna. Luego de Evaluna seguí inmediatamente también con Corazón Apasionado. Y luego de Corazón Apasionado entonces Corazón Valiente. Y luego una miniserie que recién acabo de terminar que se llama Mía Mundo, que viene próximamente por Telemundo. Quiero saber una cosa. ¿Quién besa mejor? ¿San Yasmir? ¿O Susana dos amantes? Mira, la realidad es que yo no te puedo responder eso. O sea, no te puedo responder como hombre porque yo no la he besado ninguna como hombre. ¿Como el actor? El actor no siente. Esas escenas... ¿Esa era de verdad? No, 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 te lo juro. Yo sí me considero un profesional y Sonia es no solamente mi amiga, sino que es la esposa de uno de mis mejores amigos aquí. Es como mi hermana. De hecho, yo cuando leí el personaje no sabía quién era que lo iba a hacer y cuando vi el nombre de ella en la lista me alegré mucho, pero al mismo tiempo lo sentí tan raro porque era como si me tocara con una hermana mía. Y lo mismo con Susana. Susana, de hecho, me ayudó a mí porque yo quería tener con las escenas que yo hice con ella mucho cuidado por ella ser una persona que merece tanto respeto por todo el trabajo que ha hecho. Entonces, yo quería ser súper profesional. A ver, ¿cuál ha sido la escena más difícil que te ha tocado hacer como actor? La más difícil. Yo creo que las más difíciles son las escenas que conllevan un gran peso sentimental y que conllevan dolor, que conllevan lloro, que conllevan sentimiento. Y esas escenas donde hay mucho drama de por sí son creo que las que más como actor a mí me pesan porque tengo que ir a un lugar definitivamente incómodo. Tengo que sentirme incómodo para que se provoque esa energía. ¿Qué piensas tú en la escena cuando quizás te den un personaje que tengas que besar a otro hombre? Para comenzar, yo creo que ese tipo de escenas tú debes de decidir desde antes de coger el personaje, desde antes de elegir ese personaje si lo vas a hacer o no lo vas a hacer. Pero yo lo trataría con mucho respeto y si la escena para crear ese personaje y para aportarle ese personaje conlleva un beso se haría. A mí eso no me afecta tanto. Yo no creo que si tú haces un trabajo profesionalmente y lo haces bien, eso te vaya a deteriorar tu carrera. ¿Cuál es tu tipo de personajes favoritos? Mira, los personajes malos son más divertidos y eso todo el mundo lo dice. Ahora, los personajes que yo prefiero, no necesariamente pueden ser buenos o malos, son los que requieren trabajo actoral. Rapidito. ¿Cómo te defines? Yo, una persona común y corriente, con un trabajo extraordinario. ¿Qué significa tu carrera? Es que definir mi carrera, ya tú ves lo complicado que es, definir lo que yo soy. ¿La música? Mi centro. Pero mi centro es mi familia también. Eso te iba a preguntar. Y la música es parte de mi carrera. ¿El éxito? Es una de las partes encantadoras de cuando uno tiene ganas de trabajar. ¿La fama? Un extra. ¿Un vicio? ¿Un vicio? Las películas. ¿Qué te llevarías, por ejemplo, a una isla desierta? Tres cosas. Tres cosas que me deberían venir a la desierta. Un yate bien grande. Mucha gasolina. Y una cámara de fotos. Para después de tomar fotos en la isla, coger el yate y largarme de ahí. ¿Para irte a dormir, por ejemplo, qué artista? Un vaso de agua. Nada más. Un vaso de agua en las mesitas de noche. Goodbye. Por ejemplo, de escuchar música, ¿con qué CD te irías? Yo me identifico más... La música para escuchar yo, para tranquilizarme, es el jazz. Si te menciono, República Dominicana. ¿Qué te llega a la mente? Mi país. Mi gente. ¿Filosofía de vida? Yo... Yo vivo el día a día y yo creo que Dios se encarga de lo demás. Hermosa tu esposa. Pero, por supuesto, si no, no estuviera aquí. Y tu bebé que representa... Bueno, que ya es una... Mi hija, mi hija del tamaño tuyo, pero del tamaño tuyo cualquiera. También hay que decir... Lo dijo él, yo siempre lo digo, es verdad. ¿Dominique? Yo la quiero a Xiomara, pero es mi hija del tamaño de ella, tiene 10 años. Mi hija, yo me fuñico, mi hija. Yo voy a tener que comprar una escopeta de la grande. Aunque yo digo que lo que haga feliz a ella me hace feliz a mí, pero uno va cambiando de parecer con el tiempo. ¿Por qué será que los padres siempre son así? Lo primero que mencioné es, yo tengo una escopeta de atrás. Sí, uno dice eso porque uno ha vivido la vida y sabe a lo que ella se va a enfrentar. Gracias por abrir una puerta de tu hogar, que no es que no la abrió, sino que nosotros nos metimos. Pero hemos pasado bien chévere, el perro Jay. Ah, Jay, sí, yo tengo un rescue dog, que no es que él rescata a gente, sino que yo lo rescaté a él. Entonces es una buena obra. Exactamente. Yo fui al shelter porque mi mujer es loca con los animales, si no, no se hubiera atado conmigo en la vida. Y en octubre del año pasado, para su cumpleaños, decidí traer a Jay para acá. Y bueno, desde ese entonces ya tenemos un muchacho con mucho pelo en la casa, porque lamentablemente es como si fuera un muchacho. De verdad, Memo, gracias Domini también por dejarnos entrar a su hogar, que me encanta el apartamento, debo decir. Ya sé dónde tengo que venir, cuando venga. Cuando tú quieras. Señora, no me lo tengas muy en serio, que después me quedo. Cuando tú quieras. Yo te dije ya, lo único que va a pasar es que no te van a abrir la puerta aquí, pero cuando tú quieras tú vienes. Gracias. Tintú, tintú, tintú y nada. Siempre es un placer conversar y compartir contigo, de verdad que sí. Lo mismo digo. A ustedes, continúen con más de Al Amanecer con Jackie. Yo quiero, yo quiero, yo quiero no quiero, yo quiero, yo quiero no mirarte y yo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Y yo quiero vivir sin tu amor.